Yo, mire, aquí está en juego el 7 de octubre para el canal, ¿están oyendo allá? Aquí no se trata de la cara o de Ameliach, yo he dicho Ameliach para la gobernación de Carabobo. Lo he dicho y lo repito, para mí el candidato con el que vamos a ganar la gobernación de Carabobo se llama Francisco Ameliach y tiene todo mi apoyo, todo mi apoyo. Ahora, para los que están gritando por allá a la cava, es el alcalde de Puerto Cabello, todo mi respeto para el señor alcalde, es el jefe del comando de campaña, pero yo creo que es Francisco Ameliach el candidato ideal para la gobernación. Bueno, ahora, ustedes verán, ustedes verán, pero por encima de eso está Chávez el 7 de octubre para la presidencia de Venezuela. Ahí nos jugamos la vida. ¡Gracias! 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 Gracias.